Voy de camino a tierra de... ¿Y mami? Te mando cariño. Yo estaba escribiendo otra película junto a Gonzalo Massa, que es el guionista con el que trabajo, y ocurrió el terremoto, y como todos estuvimos muy atentos y conmocionados con lo que estaba pasando en el sur, y muy atentos a las noticias, y estábamos en el proceso de tratar de avanzar con nuestro guion, pero esto otro se nos venía encima, digamos. Y fue cuando vimos la noticia de los presos que habían huido luego de que las cárceles sucumbieron, que se instaló la idea un poco al principio como fantasía de que ahí había una película posible, pero no se constituyó como proyecto verdaderamente de película y como obsesión, hasta que vimos la imagen del tigre que arrastró, cuyo carromato arrastró el tsunami, y se liberó, y este tigre que andaba caminando en medio de las ruinas, y eso fue lo que hizo Click. Me tocó ir a entrevistar a reos verdaderos que decidieron escaparse cuando ocurrió el terremoto, y claro, ellos me contaban que era una sensación terrible, porque era una libertad medio obligada, era casi como querer que la tierra se los tragara o que aprendieran a volar, dijo uno que le daban ganas de salir volando, porque era una libertad bien llena de contradicciones. Fue muy intenso, porque nosotros llegamos a filmar y digamos que los colchones estaban literalmente arriba de los árboles todavía, y la gente estaba en una situación todavía de abandono, como muy aislados, y como muy mudos, como pasmados todavía, como tan impresionados por la violencia de la tragedia, que había una especie de mutismo general. Entonces nosotros llegamos, nuestro pequeño equipo de rodaje, llegó con toda la energía y la vitalidad que se necesita para hacer una película, y eso contrastó un poco con lo que se estaba sintiendo, y yo creo que a muchas de las personas que nos colaboraron, eso también los vinculó a nosotros, porque de alguna forma había algo vital en nuestro proyecto, y había una cosa como de remecer y de ya seguir adelante. ¿Dónde viene? La costa. ¿Y? ¿Cómo está la costa allá abajo? Mucho muerto. Salió la ola, toda la gente arrancó para el cerro. El año del tigre no es una película que entienda el terremoto como un espectáculo. No es que uno vaya a sentarse al cine, a comerse unas palomitas y ver el espectáculo del terremoto, que es una mirada posible y posiblemente válida, pero nosotros nos acercamos al terremoto y a la gente que lo vivió, y a los lugares donde ocurrió, con bastante reverencia, te fijas, y con bastante, como siento yo, cautela, porque, y para nada una cautela premeditada, sino que era lo que de verdad te hacía sentir, porque uno podía, porque el dolor estaba palpitando todavía en el ambiente, en las paredes, en los escombros. Cuando nosotros fuimos todavía había réplica muy fuerte, de hecho, mientras nosotros filmábamos, nos tocó en varios momentos como afirmarnos un poco, porque se movía fuerte. Y esa mamá con esos hijos, hasta ese día, digamos, les costaba dormir a los niños. Y luego de esta experiencia que tuvimos, como que hubo una sanación por parte de los niños y esa familia, que son el ejemplo de muchos otros que también colaboraron con esa puesta en escena, con esa reposición del suceso. Entonces allí funcionó algo así como un ritual de sanación. No hago una lectura religiosa del terremoto. Lo que sí me produce mucho interés y me conmueve mucho es el hecho de que es tan fuerte el remesón que el terremoto genera, es tan violento como remueve las estructuras físicas, pero también las estructuras más abstractas de la sociedad y del individuo, porque lo confronta a su fragilidad de una manera de golpe, digamos, de una manera brutal, que me parece completamente lógico que la pregunta por la religión sea una de las preguntas inmediatas que surjan después de algo como eso. Es tremendamente humano que así sea. Por todo esto que ha ocurrido, por eso mismo Dios. Así que la tierra tiemble, se muevan, caigan las montañas, se levanten los volcanes, salgan el agua, seque todo, apaga el sol, se manda las estrellas a otra parte que nadie nunca más las vea y nos quiemos sin nada, sin nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!